Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer un vídeo alertando o informando de lo que nos espera en la segunda parte del año. Un economista tiene que estar para citar y analizar desde el punto de vista de lo que sería la histología o la ciencia económica lo que va a ocurrir. Como veis aquí, dice que el Banco Central Europeo va a dejar de comprar la deuda pública de los países por la alta inflación después de julio. Entre otros, el tema de la guerra, el tema de la subida de los precios de la energía y demás, la alta inflación que, por ejemplo, en el caso de España está en el 9,8 y debemos de no esconder la cabeza como la vestu de bajo del ala, sino que tendremos que ver un correo. Voy a leeros un tuitín algo sobre este artículo que aparece en la parte de economía del correo. Dice, la agresión Rusia-Ucrania ha tenido un importante grado de incertidumbre en la evolución de la economía europea. La economía, uno de los principales problemas que tiene y es la incertidumbre, el no saber qué va a pasar. Evidentemente no tenemos una bola de cristal que nos diga lo que va a ocurrir. El Banco Central Europeo reafirmó el jueves Santo, tomó un mundo de vacaciones, su decisión de poner fin a la compra de la deuda a partir del junio. Es una decisión derivada de la elevada inflación registrada en la Unión Europea, del 7,5%, recordad que en España está un poco más abajo, y el 9,8%. Aquí, por ejemplo, nos dice que en el caso de España, como veis, la deuda pública superó el 121% del PIB. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos un PIB de en torno a un billón de euros, pues el 121% sería ese billón de euros, pues sería un billón, doscientos mil millones de euros, vendría a ser lo que sería la deuda pública española. ¿Por qué nace la deuda pública? Bueno, por la diferencia, por la inexistencia o la imposibilidad de cubrir las necesidades de un déficit público, ¿no? Un déficit público que nace porque los gastos del Estado son superiores a los euros. En una situación de inquietumbre, de crisis y de situación de subida de precios, de necesidad, pues los gastos van a ser muy superiores a los de los ingresos porque, entre otras cosas, no hay mucha gente que trabaje, no hay mucha gente que pueda cotizar. Los beneficios de las empresas también se reducen. Entonces, bueno, pues, salvo el tema del IVA o algún tipo de impuestos especiales, pues, los arques del Estado, pues, se ven bastante, digamos, pues, perjudicados, ¿no? Y la necesidad de un gasto en situaciones, pues, ya sabéis lo que pasó con la pandemia, que todavía no habíamos salido de la crisis de los últimos años de la primera década pasada, que se agarró hasta 2014-2015, pues, gracias a la actuación de Mario Draghi, que cuando estaba el presidente del Banco de la Europa Europeo, que, bueno, pues, hizo lo contrario que se va a hacer ahora, ¿no? El compró deuda, se hizo que se redujese el tipo de interés y sobre lo que los bancos sacasen dinero a la calle, ¿no? Bueno, como veis aquí abajo, dice que, como se decía, el 9,8%, ¿no? La reunión, bueno, pues, habla del dinero que se invertía y tal, bueno, pues, los progresos se hacen tocar del momento de los tipos de interés, recordar que están en positivo, bueno, pues, ¿qué significa? El tipo interés en el fondo, y es el precio del dinero, ¿no? Esto sería la oferta monetaria, porque, y es totalmente en elástica, no hay, no sé si se ve desde aquí bien, voy a poner un poco más acá, sí, se ve. Bueno, pues, la oferta monetaria es la cantidad de dinero que se fabrica o que se produce o que se acuña en una economía en un determinado momento, esto sería la demanda monetaria, eh, que sería, bueno, pues, el dinero que se necesita, pues, para las empresas, para las empresas, ¿no? Y este, que está aquí, sería el tipo de interés que sería, en el fondo, el precio del dinero. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si se eleva el tipo de interés? Pues, evidentemente, si elevamos el tipo de interés a un tipo de interés y su uno mayor que tenemos, pues, la gente, evidentemente, va a demandar menos dinero, con lo que la economía se va a contraer, ¿no? El riesgo de suponer que la inflación, una inflación de demanda que se produciría cuando hay un exceso de demanda, cuando se demanda mucha, mucha cantidad de bienes y servicios y las empresas no pueden producir a ese ritmo con lo que se incrementan los precios, yo lo que llevaría a que se incrementasen los tipos de interés. Pero el gran problema es que este tipo de inflación no lle debida a inflación de demanda, sino que lle una inflación debida, como veis ahí, a los incrementos de los costes. Luego, si la situación ya peligrosa, si las empresas, para tener unos beneficios determinados, tienen que aumentar los precios, que sería la inflación, porque sus costes de producción, entre ellos la energía, aumentada, si esta inflación y el producto de que las empresas tienen que mantener unos beneficios y una rentabilidad, si no suben los tipos de interés, la situación va a ser terriblemente perversa, no solo para las empresas, sino también para los ciudadanos, ¿no? Bueno, como veis aquí trae el ejército muy detonante y, bueno, pues, entre otras cosas, progresiones a la baja, la flexibilidad de las políticas monetarias ha sido la principal receta del Banco Central Europeo desde el inicio de la pandemia. Esta flexibilidad a políticas monetarias no fue solo desde la pandemia, recordar lo que os dije antes, que fue Mario Draghi el que empezó a establecer políticas expansivas, políticas monetarias expansivas, para que la economía europea no chocase, ¿no?, no reventase principalmente por los países, por parte de los países del sur de Europa, perdón. Y luego, una cosa que me pone muy nerviosa, la entidad confía, además, en las inversiones y reformas en el marco de los fondos Next Generation, que acelerarán en la transformación energética, perdón, eh, transición energética, vaya, hasta, a ver, eh, sí, afianzando el crecimiento a largo plazo. Bueno, esto, si subimos un último que dice aquí, con todo, apuntan a que el ahorro de los hogares durante la pandemia impulsará el consumo interno de la zona. Ojo a cómo se puede utilizar el ahorro de las familias. El ahorro, el ahorro en términos macroeconómicos, el ahorro se transforma en inversión. Si la inversión es una inversión física, en lo que serían empresas, en fabricación, el tema sería peor. Si un ahorro financiero, si una inversión financiera, que es lo que nos habla aquí del Next Generation, pues puede significar que engañen a la peña, otra vez, con el tema de acciones preferentes o con el tema del scripto, que tan peligrosos están siendo hoy en día. Porque sabéis que, recientemente, hubo una quitada de adolescentes, no sé si fue en Alicante, donde fue, en Valencia, en la que, bueno, pues se estaba, que se desmontó, que era, pues, una especie de timo piramidal. Luego, mucho ojo, porque esta, volvemos otra vez a la parte inicial, que tenemos a la señora Lagarde aquí. Como veis, que está en Lagarde, este aviso de que la del Banco Central Europeo va a dejar de comprar deuda pública en la segunda mitad del año, va a perjudicar muchísimo a países como el caso de España. Porque, si veis por aquí, en algún sitio trae que, sí, las diferencias entre los países del norte y el sur se notaron en la reunión del Consejo de BCE, donde el bloque, liderado por Alemania, presionó para acabar con las compras de deuda para poder subir los intereses antes del verano. O sea, lo que os estaba diciendo yo, para subir los intereses antes del verano, terriblemente peligroso, por lo que os decía, ¿no? Si nos suben los intereses, va a ser el precio del dinero más caro, que vamos a consumir menos y que lo vamos a atornar. Siento ser, bueno, pues, referente de este tipo de noticias, pero yo creo que el economista, el economista honesto, tiene que decir estas cosas. Como siempre, gracias por vuestra presencia. El vídeo va bajo licencia creativa y como os podéis hacer como queráis. Un abrazo y hasta la próxima.